Te fuiste de mi un verano En el invierno, cuando llega el frío Tú vendrás buscando calorcito mío Tú vendrás buscando calorcito mío Te fuiste de abril, mi amor ¡Ajá, no lata! Te fuiste de mi un verano Y me cansé de llorar Pero tarde que temprano Donde me regresarás Te fuiste de mi un verano Hiriéndome el corazón Te busqué y todo fue en vano Pues nadie me dio razón Pero en el invierno, cuando llega el frío Tú vendrás buscando calorcito mío Tú vendrás buscando calorcito mío Tú vendrás buscando calorcito mío Tú vendrás buscando amorcito mío ¡Eso sí! ¡Vienen los hijos a gozar!